Uno de los mejores estrenos en televisión de las últimas semanas es el de Sharpo BJCTS, la miniserie original de HBO de 8 episodios basada en el bestseller homónimo de Gillian Flynn, protagonizada por Amy Adams, también productora ejecutiva de la serie, y dirigida por Jean-Marc Vallée, quien fuera director de la exitosa Big Little Life. Y, si por un momento pensaste que la vida de Luis Miguel la serie, fue deprimente, pues, heridas abiertas traducción muy castellanizada, dice, quítate y ve por unos pañuelos porque ha sido catalogada como una de las series más importantes del 2018. ¿De qué trata o por qué tiene que interesarme? Bueno, hay varias cosas que te harán fanático de este thriller psicológico, donde la relación entre una madre y su hija es peor que la de Luisito Rey con Mickey, coño, Luismi. En primera, van liberando los episodios cada domingo, lo cual te mantiene muy intrigado, además que te muestran la vida de una periodista alcohólica con problemas psiquiátricos derivados de un pasado traumático, porque básicamente quiere olvidarlo todo. Este teaser puede ser el antes y después de iniciar una adicción que podría no parar. Video, HBO, vía YouTube, la serie estrenó el 8 de julio y apenas está llegando a la mitad. Este domingo estrena el episodio 4 a las 22 horas por HBO y puedes ponerte al día con los episodios anteriores en HBO. La reportera Camille Preaker regresa a su pueblo natal para cubrir la noticia del asesinato de una joven preadolescente y la desaparición de otra. Mientras trata de construir un rompecabezas psicológico sobre su propio pasado, Camille se encuentra a sí misma identificada con las jóvenes víctimas ¿Quién es quién? En Sharpo BJ E. C. T. S. Camille Preaker, Amy Adams, una reportera de un diario The Street. Luis es asignada a cubrir el brutal asesinato de una preadolescente y la desaparición de otra, en Wingrab, Missouri, su pueblo natal. Adora Krellin, Patricia Clarkson, la madre de Camille y reina de la alta sociedad de Wingrab, quien mantiene una vida serena y aparentemente perfecta, se ve amenazada por el regreso inesperado de su hija. Richard Willis, Chirs Messina, un detective que llega desde Kansas para apoyar a la policía local de Wingrab en la búsqueda del asesino. Une fuerzas con Camille para tratar de resolver el misterio. Amma, Elisa Scanlon, la media hermana de Camille, de 15 años, vive una doble vida. Es una niña tranquila en casa con sus padres y una adolescente atrevida cuando sale con sus amigas. Jackie, Elizabeth Perkins, conocida en el pueblo por su adicción al alcohol, y por ser divertida y vulgar, sabe que es una, muñeca Barbie, del subdesarrollo y lo toma con un gran sentido del humor. Vickery, Matt Craven, el frustrado jefe de policía del pueblo, intenta preservar la reputación de Wingrab, ocultando la posibilidad de que un asesino serial pueda vivir entre los vecinos. Aprecia un pedazo del primer episodio. Video, HBO, vía YouTube, John Keen, Taylor John Smith, malhumorado y sombrío desde el asesinato de su hermana de 13 años, por su naturaleza temperamental se convierte el principal sospechoso en la investigación de homicidio. Meredith Madison Davenport, la comprensiva novia del sospechoso de asesinato, John Keen. Bob Nash, Wilt, Cis, el padre, de mal carácter, de Annas, la primera víctima de asesinato de Wingrab. Alan Krelin, Henry Cerny, atento y tranquilo, el marido de Adora, se desvive por ella. Curry, Miguel Sandoval, el comprensivo y atento editor del diario para el que trabaja Camille, quien la asigna a su pueblo natal para cubrir la noticia del crimen. John Camille, Sofía Lillis, una joven de 14 años, dedicada a su hermana, podría interesarte. Game of Thrones alejó a la gente de la pornografía. Este documental muestra el Bain the Sins de la vida de Robin Williams, los secuestradores. Informáticos de Game of Thrones piden rescate a HBO por 6 millones de dólares. Gustavo Pineda, periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008. Pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Gracias!